El presidente Andrés Manuel López Obrador La Suprema Corte suspendió la aplicación de dicha ley luego de admitir un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por senadores de oposición. El presidente Andrés Manuel López Obrador La Suprema Corte ordena suspender reducción salarial propuesta por AMLO les haría un llamado? No, 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 ya son mayores de edad y además es un poder independiente que yo tengo que respetar, pero una cosa es el respeto legal y otra cosa es que me quede callado, dijo López Obrador. El presidente atestiguó esta mañana la toma de protesta a Rutilio Escandón como gobernador constitucional de Tiapas. Con información de Carmel Jaimes V. JLR El presidente Andrés Manuel López Obrador El presidente Andrés Manuel López Obrador